Profesionales de Teletón brindaron consultas a más de 147 infantes con discapacidad en Chontales, Celaya Central y Río San Juan. Más detalles con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. Por primera vez se realizó en Acoyapa, Chontales, una jornada de atención a la niñez con discapacidad con el equipo de la unidad móvil del Centro Teletón, Región Central. Hay niños que han aprendido a caminar, vinieron los niños de la escuela que le tienen problemas al agarrar el lápiz, al agarrar el cuaderno, a pintar. Claro que es muy importante para que atenderlos a ellas y enseñarles a los padres cómo van a implementar las terapias, cómo van a apoyarlos a ellos para que ellos supere su discapacidad, su condición. El doctor Orlando Sevilla dijo al finalizar la jornada que lograron atender un total de 147 niños y niñas con discapacidad. Estamos muy, muy, muy entusiasmados el día de hoy en poder devolver un poquito de lo que Acoyapa ha dado a Teletón y a todo el país con la atención a sus chavales. Hay malformaciones congénitas, bastante síndrome congénito, ¿verdad? De esos que no son muy fáciles de encontrar. Los padres de familia se mostraron contentos con la visita de los profesionales del Centro Teletón, Región Central. Por ejemplo, en el alma, ahora habla más, se desenvuelve más en su forma de ser, en su terapia, ha mejorado su caminado. Yo confío en Dios primero que sí, ¿verdad? Y espero en Dios que así sea, ¿verdad? Que ellos mejoren. El año pasado la unidad móvil del Centro Teletón visitó Nueva Guinea, Celaya Central, San Miguelito, Río San Juan, El Ayote y las ciudades de Granada y Rivas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.